bueno pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo me pasa la boca bueno pues aquí estamos y atención que empieza a llover en el mapa esto se complica antes de nada quiero vamos a ir aquí a hacer esta misión trabajar hasta morir los esclavos por escrito están siendo castigados por no cumplir con su cuota matar los capataces para etcétera 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 bueno nicolás un saludo sabes pues eso lo que decía sabes que yo sé así no que no hay ningún mal rollo ni nada todo está de puta madre sí sí tienes razón claro a veces ahí me quedo ahí pillado matando pero es que me encanta asesinar a la peña este web es que te vuelves loco me podría estar 1500 minutos aquí asesinando a la peña vale vamos a ver bueno estos son los que tenía quería saludar bueno quería saludar los de tomada nicolás un saludito a zoe también esa abuelita que está malita y a todos los que estén viendo este vídeo también vale este vídeo lo voy a hacer un poquito más cortito porque quiero plantearme jugar esta partida y luego ir un poquito más a ver las misiones a ver lo que nos queda y a ver todo lo que podemos hacer vale es como jugar un poquito más como fuera de cámara y luego pues enseñaros a vosotros un poquito más pues el tema de pues del juego aunque yo considero que es muy importante también el tema de cargarse a los capitanes vale bueno vamos a ver a ver esto lo que ya tenía desde ellos espectral vale esto no lo compré creo o si no me acuerdo si lo compré vale vamos aquí un momentito vamos a salir y vamos a empezar a cargarnos a estos porque voy a bajar por aquí no me van a dejar así que me los cargo ya que arriba ya que estoy y ahora bajaré y me cargaré que es que no tengo a ver si puntería el final de puntería la voy a coger a este un momentito a ver si me cargue perfecto venga ya tenemos llena y a este pues se va perfecto bueno como veis en el mapa y está lloviendo chicos y es de noche y esto no es mal augurio es de noche lloviendo no es buena idea salir aquí a campear r2 vale para matar los enemigos caídos perfecto bueno habéis visto que está la habilidad de cargarse a los enemigos caídos pero mucho más rápido sabe esto va muy bien por si hay un montón de enemigos al lado así no tenemos que perder tanto tiempo hace una chorrada de habilidad pero no es ninguna chorrada es bastante útil todo lo que sea aumentar reducir mejor dicho el tiempo es una pasada vale pues nicolás lo siento lo siento nicolás pero es que me vienen diez personas aquí pero es que yo no puedo dejarlas vámonos 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 venga vamos a hacer un poquito de de a ver vamos a ver que sí que me podría ir corriendo pero escucha que es que voy para allí nicolás voy para arriba que es que no me dejan que ve dónde están los iconos que es que voy para allá es que no me deja que podréis por aquí abajo sabes pero escucha que me van a ir a piñón bueno ya que estoy oye pues tiro dagazos aquí me podría ir vamos a ver vamos a ver vamos a ver uy las lagas parece que no pero ahora tirando de tres en tres quitan un montón y más si tirados tiras de tres en tres me voy a liar a flechazos aquí y luego cargar puntería élfica alguno suelto pero vamos a ver vamos vamos si estás un poco random pero es que vamos me iba a ir y me han venido y tengo que ir para allá no me quiero ir por abajo vale venga vamos mira me puedo liar por aquí venga vamos 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 venga ya tengo uno para asesinar venga vamos a cargarnos a todos estos rapidísimo y qué buena veis como puedo o sea ya sabéis para los que habéis jugado este juego podéis decapitar o podéis hacer cuando se carga la racha esto podéis hacer esto podéis hacer lo otro que habéis visto antes vale la carga espectral está en el suelo que bueno en sí atonta a todos un poco pero quita vida también pero bueno no lo mismo que esto evidentemente yo prefiero esto porque así hay uno menos y ahora me voy a cargar voy a obtener información y un poquito más adelante vamos a comprar amenaza de muerte que también lo considero bastante útil al principio no cuando empecé digo esto que el hc de amenaza de muerte pero si puede ser que en alguna ocasión pues tenga más probabilidad de que algún capitán se suelta alguna runa más interesante dónde vas dónde vas dónde vas venga vamos a ver mira 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 pero dónde sale todo esto espérate 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 madre de dios madre de dios pero que ya me he liado aquí ya me he liado nicolás ya me he liado ya me he liado aquí ya me he liado macho menos mal que le hago guau 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 que no sé a qué vienen estos aquí cuando iba a saber nada más que batalla vais a ver chicos nada más que batallas vais a ver aquí lo siento pero hoy vas a ver nada más que a la de venga a tomar por saco nada más que batallas y cago aquí bueno por aquí arriba vamos por aquí hoy me parece que va a ser cuando tenemos tiempo esto los tengo aquí tenemos tiempo por eso bien 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 un caragor hay caragor vale vamos a cargarnos con las flechas venimos venimos que aquí es aquí donde quiero ir venga a ver trabajar hasta morir ok los esclavos pipan 200 miriam perfecto venga a ver cuida un poquito ahí con los enemigos pero ya estamos ya estamos nos encaminamos rescata esclavos 0 de mata 10 urus con sigilo pues está hecho chicos 10 con sigilo venga podemos a la misión vamos a los miriam vamos vamos a ver si qué guapos el mapa así lloviendo y de noche es guapísimo este mapa y la suerte que tenemos aquí es que no lo marca con un círculo amarillo quiero que termine pero claro hay que marcar que matarlos con sigilo este es el primero vámonos creo que lo voy a asesinar no voy a hacer ni brutalizar vamos uno fuera menos mal que estás aquí ayúdame claro de lo suyo sería ojo 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 que me ha visto ya ya me ha visto me ha visto claro suyo objetivo opcional matar a 10 urus con sigilo y ya llevo un esclavo rescatado ya veremos a ver si lo hacemos quiero llamar su atención pero contra menos haya luego menos puedo matar con sigilo así que me va a dar un poco igual si lo hago el opcional lo hago y si no pues me da un poco igual venga vamos adiós vamos adiós madre dios venga uno menos vamos ahí que os pensáis vosotros vamos otro menos madre mía venga 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 el siguiente cuidado cuidado daga 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 que me cargue aquí el la racha vamos me carga la racha pero no hay ninguno cerca estaría bien que hiciera algún bueno cuando tenga cuando tenga el ataque de sombras ya será otra cosa pasa con el ataque de sombras aunque tenga la racha yo creo que cuando haces el ataque de sombras no es si la habéis probado alguno o sea tú tienes la racha vale la espada encendida entonces el ataque de sombras la espada se te apaga cuando vas al objetivo o sea yo por ejemplo ahora marco os acordáis no marca de 2x o no sé si era de 2x no la compro todavía pero era algo así entonces te vas al objetivo le atacas pero se te apaga la espada creo si tienes racha esto estaría bien que la mantuviera me o que hubiera otra magia que la pudieras mantener cuando haces el ataque de sombras sé que hay una que la también la vamos a pillar no sé si la han pillado ya que cuando tiene la racha y te golpean se te quita vale pues esta magia lo que hace bueno esta estabilidad lo que hace es que te la mantiene y están bastante bien creo que a dagazos os voy a matar a todos pero soy experto en tirar estrellas ninja madre madre mía madre mía hay un montón vamos 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 otra más quita aquí mejor así yo os dejo venir os dejo venir como no venís me están equivando casi todo venga venga venir hoy venir aquí como zorritos vamos no se deja venir un poquito más para que se acerquen así cargo racha vamos uno menos a la mega ha dura ha durado cuidado perfecto 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 otro menos por aquí perdonad que he puesto el modo foto y se va a ir una castaña madre mía otro menos y este estaba aquí vamos aturdido y le damos vamos vamos cuidado cuidado que ahora tiene que una cadencia de ataque estos muy random y no cuadre con mis golpes o sea es cada vez lo están haciendo más dificultoso de todo con más dificultad como eso por ejemplo vamos 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 que ya lo tenemos vamos atrás atrás ahí está este peligroso uno menos y ya veréis cuando coja ahora la habilidad la la magia de hacer dos asesinatos vais a fijar uno se te quedará adiós se te queda la espada marcada y luego hacemos otro seguido ahí sin espera vamos mira esto hay súper rápido dónde vas dónde vas dónde vas madre mía otro menos ojo a ver si tengo no sé si matarlo aquí o a ver lo que le hago pues esto lo voy a hacer adiós perfecto vamos a venga rescatar a los esclavos vamos allá a ver queda uno por aquí y el otro porque está ahí al final por cierto chicos tú y las gracias otra vez a los que estáis apoyando este juego incluso hay gente por ejemplo como el último comentario de nicolás gente que ya ha jugado y lo está viendo el vídeo lo está viendo igual que esto está bien porque ellos también me pueden apoyar un poco y me pueden ir diciendo pues mira sabes que te has saltado o por allí hay o yo haría o y esto está muy muy bien me gusta porque así es como como que tengo una ventaja más sabes que estáis vosotros viéndolo y me podéis sugerir cosas aquí y eso me gusta bastante me siento como más arropado vamos jugando y está bastante bien modo foto brutales aquí una fotito para miniatura con el escudo el escudo no me gusta nada pero bueno da igual a ver un momentito que voy a coger primera que texturas tiene con mojado en la tela madre mía es que ganas tengo de que ver la play 5 por favor dios y lo bueno de todo que pueden jugar a estos juegos bueno dicen que el 99% o el 90 al 99% de juegos que ya ahí se pueden jugar ya veremos a ver hombre este supongo que sí pero siempre lo tendremos esto aún aunque aunque siempre tendremos este pero seguro van a sacar nuevos y para qué vamos a jugar a este si tenemos nuevos como gollum por ejemplo ya lo pueden hacer bien chicos ya lo pueden hacer muy bien cuidado cuidado con esto pues lo que decía ya lo pueden hacer muy bien el de golo porque como no tenga mucha acción me parece a mí que va a ser un poco va a defraudar un poco porque para ver una película en un juego ya me pongo la peli vale me entendéis no a mí tantos vídeos y tanto venga vídeo venga vídeo yo prefiero se ocurren un poquito más el juego vale porque para ver vídeos por ver las películas otra vez que queréis que diga pero bueno ya veremos a ver espero que haya bastante juego y bastante bastante bastantes horas de visual no de vídeo sino horas de juego a mí me da que ese juego va a tener muchas horas de vídeo a horas perdonar minutos o bueno si o alguna hora no os penséis que no muchas horas de historia de vídeo pero bueno ya veremos a ver no quiero adelantar acontecimientos os imagináis que me lo mandaran para probarlo joder eso sería una bestialidad sería muy muy bueno por cierto si alguien está viendo el jugo este de está viendo este juego está viendo lo que estoy diciendo ahora mismo yo estoy encantado cuando la peli 5 si me queréis mandar el juego yo encantado igualmente lo voy a tener pero bueno 1 menos punto habilidad conseguido esto lo que me interesa a mí también nicolás punto habilidad por cargarme peña vamos y a ti a ver tengo puntería si tengo concentración también perfecto vamos a informar quiero información a ver a ver a ver este ya conoces ya conoces vale nueva información capitán veterano 9 del 9 joder me encontró con alguno no sé si os ha pasado a vosotros habéis jugado me encontró con alguno de nivel 6 peor que ya jugado es ya jugado fuera de cámara con un nivel que he jugado pero nada luego lo apague vale me fui a dar una vuelta y lo apague pero he jugado ya con un caudillo de level 15 y me ha sido más fácil ese bueno depende depende porque a lo mejor juega otro yo es que juego de una manera que a lo mejor juegas tú y te es más difícil pero yo juego de una manera que a mí por ejemplo me ha sido más fácil el caudillo que no uno que me he encontrado o algunos capitanes que me he encontrado de level 7 ya sea por toda la chusma que lleva al lado o ya sea por la gente que la acompaña que normalmente suele ser eso es la gente que la acompaña vamos 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 un poco a saco como veis a los susotros ahí está un día me tengo que hacer una camiseta sus otros de verdad sus otros así en plan tipografía rollo letras cazafantasmas como gorditas así redonditas de sus otros hostia buenísimo buenísima idea sus otros camiseta sus otros camiseta porque bueno sus otros camiseta bueno como lo puedo diseñar yo mismo pues volaría estaría bastante guapo sólo me faltaría un loguito del canal y sus otros que bueno hay dios vamos vamos pero para que gastar a bueno si no había nadie pues la gasto igual la racha vale a ver podemos desbloquear habilidades ya habéis visto que a veces tengo punto de habilidad para desbloquear y tengo también para sacar alguna habilidad de poder pero la dejo para hostia lo que hay ahí por dios la dejo siempre para el capítulo siguiente como no quiero coger lo que yo lo que yo quiero que no está desbloqueado todavía pues prefiero guardar los puntos madre mía lo que hay aquí pero escúchame escúchame una cosa pero qué es esto que 40 dios aquí 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 le están pegando estos no sé a quién le están pegando pero ya me han visto ya me han visto vamos madre mía madre mía para arriba un momento vale 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 vamos a ver fijaos queda un poquito queda siguiente nivel al desbloquear de poder bueno queda tenemos un cuarto queda bastante ver si puedo agarra piñar alguna de aquí a ver rapidez a élfica uff no sé es que no sea alguno ha tenido esta rapidez a élfica vale la pena sí sí la vispilla de alguna vez decírmelo detonar esto sí esto sí esto sí esto sí es que no sé por qué no la compra ya hace 40 años no sé por qué la compra hace 40 años debilitamiento combate no está mal no está mal pero no sé no sé yo a ver voy a verlo otra vez un momento es que claro lo hace bastante rápido no está mal no es que estoy no no la voy a pillar no voy a pillar de brindamiento sigiloso está así está así ya la tenemos vale vale de momento me va a conformar con eso con tirar a los barriles y a todo lo que hay inflamable porque joder si me puedo cargar cuatro tíos o cinco en la hora como ahora por ejemplo vamos a probar vamos a probar dónde están vale veis la equis ya puedo tirar ahí pues voy a traerlos aquí no a ver venga vamos a traerlos a ver vamos a probar un poco yo creo que tiene una onda expansión bastante considerable mira mira ya viene por ahí para que me enfrentar a ellos si puedo hacer esto y si vienen pues perfecto ojo porque se va anda al esclavo la madre lo parió porque le va a pegar al esclavo no 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 al esclavo no le pegues me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto chicos bien pero es que yo que quiero que vengan los demás ala adiós ya no tengo puntería elficial no tengo punto, lo he gastado, he gastado la racha he gastado la racha madre mía madre mía todo lo que viene por ahí madre mía todo lo que viene por ahí es hora de subirse a una pared ahí está venga esto me gusta más ahora mismo me gusta más porque se quedan aturdidos y yo puedo hacer ahí estamos y quita vida también pero puedo estar más tranquilo o relajado más relajado atacando a la gente esta porque si no vamos tengo una racha ahí venga asesinamos no damos aquí madre mía como me gusta eso es que aturdé a todos los que hay y fijaos que quita un montón de vida adiós fijaos sólo con ese golpe que me he cargado a 8 que habían aquí vale y ahora para que voy a hacerlo de la hoguera si ya me los he cargado pues es una tontería es una tontería aparte que no tengo puntería elficial vale bueno ya sabemos que podemos destruir todo esto y otra ayudita más que tenemos para seguir jugando vale hogueras barriles hay un montón de cosas ahora cuando tienes la magia y puedes destruir cosas es cuando verdaderamente te das cuenta cuando tienes estabilidad verdaderamente te das cuenta lo que puedes destruir antes no le haces caso pero ahora sí que le haces mucho caso y siempre voy cuando haya un grupo siempre iré mirando a ver qué puedo y que no puedo hacer y bueno y esto de las dagas no es muy visual la habilidad esta la magia magia habilidad yo le llamo a todo igual no da igual no es muy visual pero bastante buena uno menos venga ojo cuidado 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 ahí estamos vamos vamos ya no me ha dejado no me ha dejado vamos 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 bien perfecto perfecto venga asesino ahí está soy un asesina assassin's creed mordor vamos vamos perfecto venga adiós perfecto mira 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 los los puntos que te madre mía venga que está cerca vámonos 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 70 y 55 30 pies venga espectral y vemos ahí donde está aquí donde está aquí recompensa 50 días perfecto perfecto a ver vamos a mover a ver si vemos esto que hay objetos que me cuesta hay objetos que me cuestan bastante de ver el sonido vale vale aquí no está aquí no está sí sí sé que está aquí pero dónde está madre mía pero pero escúchame a ver si hombre pues entonces no estaba ahí detrás ok perfecto porque me haces pasar por esto os dejo con este texto no ves sólo tuya me suplicaste que te enseñase las palabras de mis libros y bien que lo lamento de que nos sirve eso aquí en mordor ten mira esto una nota para ti amor mío se mi celosa casi pero no melosa o esposa sí soy tuya vale manual básico de lectura de montraz perfecto ghouls esto nos hemos encontrado algunos también y los halcones bueno estaría bien que se te tirarán no he tenido muchos problemas con ellos la verdad ni con todo esto que sale aquí eh un excelente regalo vamos a ver una cosa vamos a ver vamos a armas que creo que esto 16% de probabilidad de recuperar más 5 salud creo que lo cambiaré más adelante esta runa a ver el arco creo que voy a puedo desbloquear si desbloqueo quiero una más de arco y vamos a poner a ver creo que reduce 50% de velocidad arqueo letal épica vale la flecha negra recupera más 5 salud no al matar disparos a la cabeza bueno no está mal voy a dejar esta no está mal esta matando no está nada mal eh porque si me dan hostias a ver la daga vale fuera está muy bien porque si me dan hostias y yo cojo y me subo tengo la puntería elfica llena me subo a una pared porque me están matando hay 15 tíos y mato 4 o 5 mira mira remates de combate bueno esto es bastante débil chicos ganaremos tiempo para la tierra y le doy 3 o 4 flechazos en la cabeza a alguien pues oye me recupero media vida y ya puedo volver al combate otra vez no está mal mira ahí hay un capitán vamos a ver cómo hacemos esto a ver no lo voy a seleccionar porque ya lo tengo ahí ya estamos ahora en el campo en el campo este de prisioneros eh cuidado venga vamos por aquí vamos sigilosamente creo que si me tiro encima de él me lo cargo me lo chusco creo que me lo chusco si me tiro encima de él a ver vamos a probar ostras pues muerto si 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 era una debilidad suya ala uno menos y escúchame déjalo ahí que ahora vuelvo vale para coger lo que me ha dado ahora mismo me voy vamos para arriba para arriba que viene todo el mundo aquí vamos vamos que viene todo el mundo aquí vale te dejarán de acordarse de mí es que este aquí hay demasiada gente como mola este campo de prisioneros como mola lloviendo este campo de prisioneros pero es brutal 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 me encanta a ver mira otro aquí fuera venga otro menos vale y tengo ahí lo de las abejas ok perfecto vamos a ver vale este este está al agua ahí está ahí pendiente dispara contra bandidos si 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 lo sabemos voy a despistar un poquito aunque no tengo puntería élfica pero me voy a cargar a este a ver jajaja jajaja vale que tengo que coger lo que me ha dado el otro no se van mira está ahí abajo voy a cogerlo chicos voy a cogerlo vale favor de la dama recupera 20% salud al completar debilitar o marcar ostras otra habilidad que tengo que coger la de marcar estoy deseando coger marcar marcar tenemos que cogerla pero ya vale perfecto vamos por aquí voy a subir por arriba aquí hay uno a ver si puedo coger un poquito puntería élfica vale adiós a tu casa vamos a ver voy a tirar de la tirolina quizá para bajar para abajo venga vamos a ver si me engancho porque esto es otra vamos a ver usar tirolina venga x a ver vamos donde vamos creo que me voy por aquí vamos a ir a confrontación derrota a macu cazador sangriento para ganar una recompensa creo que vamos a ir a por este venga vamos a ir a por capitanes pero voy a venir por aquí por este lado de aquí vamos vamos venga me queda no queda mucho tampoco tampoco está muy lejos a ver si este espérate vamos otro menos me encanta matar gente es que es que vamos mira un caragor a ver vamos a ver vamos a ver por aquí por aquí hay muchos a ver cómo puedo salir bueno puedo seguirme corriendo tranquilamente no puedo ir corriendo aunque me sigan pues sigo corriendo y ya está tampoco me da mucho problema vale chicos como os dije esta partida va a ser un poco bueno cortita unos treinta treinta y pico minutos vale porque quiero jugar fuera de cámara y quiero la madre que lo parió corre corre que no que no que este suba aquí quiero jugar fuera de cámara y quiero ver dónde voy así que hemos hecho estas dos especies de misiones y ahora vamos a por este pero claro quiero salir de aquí y si me voy con el caragor llego mucho antes pero me voy por aquí venga vámonos venga suelta 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 esto vamos vale venga todo el mundo fuera va venga menos caragor no sé por qué siento debilidad por los caragor necesito que estén vivos vale vale ojo ojo con ese eh cuidado con ese cuidado con este cuidadito 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 información este tiene información buena vamos vamos a ver creo que aquí perfecto no información descubierta capitán poder 5 mira este es bastante débil pero bueno ya lo tenemos descubierto también ataca durante el duelo vale vale ok si se enfrentan entre ellos si tú tienes que atacar durante el duelo para pues para derrotarlo que le puedes derrotar también después pero bueno vamos a ver venga vamos 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 esas canciones tío me recuerdan no sé si a vosotros os parece lo mismo pero me recuerdan a Isengar eh esta es así con tu ru 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 madre mía que entonado lo he hecho música brutal esta eh cuidado pero es que no están a la guay no están a la guay vamos 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 cuidado que está en amarillo cuidado voy a saltar aquí venga necesito puntería élfica bah pero creo que va a ser que no lo brutalizo y adiós otra vez que se me ha salido la miniatura a ver adiós venga y aquí saltamos y nos vamos ya directamente a ver si hay alguien por abajo que me esté tocando los guays no no hay nadie bueno hay unos cuantos pero me va a dar un poco igual vámonos pero antes me cargo este porque está en mi camino no he ido a buscarlo Nicolás no he ido a buscarlo está en mi camino eh está en mi camino y este también está en mi camino que te quites de mi camino espera vamos 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 vale aquí no tengo problema tengo una plantita aquí por si vinieran como nos vamos a ir corriendo venga vámonos vámonos al lío vámonos aquí esto tiene pinta que es una cueva o qué no sé tiene pinta uy un caragor ahí que es gollum esta es el gollum ah no no es gollum parecía ojo cuidado no no se me ha ido se me ha ido la vista se me ha ido la vista se me va la vista esto es lo que pasa al juego a veces es una rabia esto venga vamos ahí vamos bien bien esto con un espadazo los matas a todos eh vamos mira 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 creo que voy a entrar vamos vamos a entrar vamos a entrar sin ningún tipo de miedo vamos a ver pero que hacéis comiendo carne y la carne solo a la como yo a ver voy a subir para aquí arriba ah bueno que es una misión madre mía madre mía la que vamos a liar aquí con esta misión por favor confrontación derrota vale ver el punto de inicio de la misión perfecto me parece perfecto restaurar salud pues va a ser que lo voy a dejar por si me hace falta para después a ver derrota más con el cazador ok para ganar una recompensa toma lo de siempre vale ok perfecto vamos a ver que tipo de misiones esta bueno espérate maku el cazador cuidado con maku el cazador porque trae 1,2,3,4,5 primero a todos los adeptos bueno es que trae a 5 pero yo me voy a cargar a los 5 1 por aquí 2 por aquí ojalá me quede vamos vamos concentración 3 por aquí vamos 4 por aquí por favor vale y uno por aquí uy que voy a llegar y todo voy a llegar perfecto y este flechazo joder me lo voy a cargar de una atacada no no inmuno los ataques a distancia tengo que ir a por él a por él sube ven aquí guapo ven aquí guapo oh 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 cuidado eh cuidado con este que si intentas correr te cazaré no voy a correr listo no voy a correr porque ya no tienes adeptos ahí no tienes nadie ojo pero escúchame que me ha tirado dos cosas no me lo creo con dos cosas que me ha tirado uh madre mía pero menos mal que he dejado aquí el el la planta eh uh me ha matado otra vez pero escúchame pero como puede ser que me ha dado dos hostias nada más madre mía madre mía venga 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 vamos a por él vamos a por él madre dios pero mira mira que me va a matar que me va a matar que me va a matar madre mía madre mía ojo 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 que me mata este tío eh cuidado que me mata este tío bien se cubre bien eh se cubre muy bien vamos no 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 pero dónde vas dónde vas dónde vas voy a buscar algo eh para para curarme eh dónde está dónde está dónde está aquí 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 no 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 me des no me des no me des me ha dado me ha dado y me va a matar me va a matar me va a matar en serio que sólo quedaba él y me va a matar madre dios vamos vamos pero escúchame que necesito necesito vida necesito vida y no hay no hay no hay no hay tengo que ir a esa a esa que está ahí esa plantita que está ahí vamos 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 que tiene que haber algo aquí vamos vale aquí vamos uff uff pero claro cómo me cargo a este ya está ya está vamos a por él vamos a por él vamos 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 bien vamos otra vez me ha dado otra vez me ha dado el tío pues nada ahora sí que me mata chavales lo siento ala matada sabía que te encontraría maku cazador voy el siguiente pibia por ti voy a destruirte y luego iré a casa de tu familia y matar a todos los orcos que estén haciendo pipí ahí en el sanitario voy a por ti a destrozarte la casa el sótano todo lo que tengas la madre que lo parió bueno chicos pues esa ha sido esta partidita me ha matado el capullito y estaba solo eh estaba absolutamente solo bueno pues os dejo con esto chicos con este aumento de rango de capitanes por haber matado este que me ha matado nos vemos en el siguiente vídeo chicos espero que os haya gustado este vídeo un saludo a todos el siguiente más emocionante venga no seáis malos un saludo a todos chao no seáis malos